Hola, queridos amigos, hola, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube, Idiomas RALFER, donde podéis aprender, practicar y perfeccionar idiomas. En este vídeo, en el vídeo de hoy, vamos a practicar español, y para ello tengo el siguiente tema. Hablar de la rutina diaria, mi rutina diaria y vuestra rutina diaria. ¿Podéis responder estas preguntas sobre vuestra rutina diaria en español? Sí, venga, vamos allá. ¿A qué hora os levantáis por la mañana? ¿Qué hacéis cuando os levantáis por la mañana? ¿Váis al baño? ¿Váis a la cocina? ¿Os vestís? ¿Qué tomáis para desayunar? ¿Tomáis café, leche, zumo, pan, galletas? ¿Qué hacéis por la mañana? ¿Váis a trabajar? ¿Estáis en casa? ¿Navegáis en internet? ¿Váis al supermercado, al mercado, cocináis? ¿A qué hora coméis al mediodía? ¿Qué coméis al mediodía? ¿Qué hacéis por la tarde? ¿Llamáis a vuestros amigos, a vuestra familia? ¿Navegáis en internet? ¿Leéis un libro? ¿Veis la tele? ¿Dáis un paseo? ¿A qué hora cenáis? ¿Qué cenáis? ¿Qué hacéis por la noche? ¿Veis una película? ¿Leéis un libro? ¿Dáis un paseo? ¿A qué hora os vais a la cama? ¿Leéis un libro en la cama antes de dormir? Bueno, estas son algunas preguntas que podemos hacer para hablar, conversar, sobre el tema de la rutina, un tema muy importante cuando aprendemos un idioma. Ahora voy a describiros mi rutina, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, de COVID-19. Y la rutina ha cambiado bastante a la rutina que yo tenía anteriormente, hace dos meses. Vamos allá. Normalmente, me levanto a las seis, seis y media, entre las seis y seis y media. Depende si estoy muy cansado o no. Y lo primero que hago cuando me levanto es ir al baño y después tomar un gran vaso de agua, un gran vaso de agua. Entonces preparo mi primer café con leche, leche, con leche vegetal. Normalmente, leche de avena o de almendras, depende. Después, enciendo mi ordenador y busco un programa que tengo para hacer meditación guiada. Todas las mañanas hago meditación guiada, entre veinte, veinticinco, treinta minutos. Después, estoy un rato, después de la meditación, estoy un rato surfeando, navegando en internet, mirando mi página de Facebook, mirando mis correos, mirando mis páginas del trabajo, las plataformas que utilizo para mis clases, con mis alumnos y mis alumnas, para comprobar si tengo correos, si tengo tareas que corregir, etc. Y también para subir nuevos trabajos, nuevas tareas en la plataforma, en las plataformas que utilizo para trabajar con mis alumnos y mis alumnas. Entonces hago el desayuno. Normalmente me tomo otra taza de café con leche, pero antes tomo un gran zumo de frutas. Últimamente tomo un zumo de papaya, plátano, canario, plátano, canario, naranja y limón. Todo un gran zumo de estas frutas. Mmm, delicioso. Y después tomo normalmente, pues, pan o un trozo de queque, que hago yo, el pan, el queque también. O también galletas, que también hago yo, galletas, ¿vale? Y normalmente ese es mi desayuno. Después vuelvo a internet, vuelvo a mi ordenador y empiezo a trabajar, a revisar otra vez mis correos y mis tareas en las plataformas que utilizo en mis clases, donde yo trabajo. A veces, normalmente, hago 45-50 minutos de estiramiento corporal. Los brazos, el cuello, la espalda, la cintura, las piernas. Unos 45-50 minutos de estiramiento, para estirar todo el cuerpo. Y entonces ya estoy perfecto. Por las mañanas, a veces, normalmente, trabajo siempre en mi ordenador, subiendo, bajando, corrigiendo actividades de mis alumnos, de mis alumnas, ¿vale? Y, a veces, tengo videoconferencias, tengo clase en videoconferencias con mis alumnos y mis alumnas, ¿vale? Depende del día, varía la hora. Otras veces, voy al mercado o al supermercado a comprar alimentos, frutas, verduras, etc. Y, otros días, también, cocino. Me gusta mucho cocinar. Normalmente, como entre las 2-3 de la tarde, al mediodía, ¿vale? Y, a veces, antes o después de comer, subo a la terraza del edificio a tomar un poco el sol y a pasear un poco y también leer un libro. Actualmente, estoy leyendo el diario de Anna Frank. Y, últimamente, he leído un libro muy interesante que se llama Homo Sapiens. ¡Magnífico! Por la tarde, sigo trabajando en el ordenador. Trabajo mucho con el ordenador, ahora más con la pandemia, que trabajo en casa. De nuevo, preparando clases, subiendo tareas, corrigiendo ejercicios de mis alumnos, de mis alumnas, ¿vale? Preparando para el día siguiente. O, por ejemplo, ahora, grabando un vídeo para vosotros y vosotras. Entonces, estoy trabajando normalmente hasta las 9, más o menos, y a eso de las 9, 9 y media, hago otra vez un poco de deporte. Y, como no puedo ir al gimnasio, ¿qué deporte hago? Pues, garrafas de agua, ¿vale? Hago un poco de gimnasia, deporte con mi cuerpo, con mi peso. Normalmente, una hora. Y, normalmente, entre las 10, 10 y media, pues, ceno. Normalmente, siempre una gran ensalada, con lechuga, tomate, cebolla, aguacates, pepino. Y, después, veo un poco las noticias. Normalmente, en un canal alemán. Y veo, a lo mejor, una película, pues, una media hora, una hora, hasta las 12, 12 y media, que ya estoy muy cansado, y me voy a la cama, ¿vale? Normalmente, entre las 12, 12 y media, me voy a la cama. Bueno, eso es algo, más o menos, mi rutina, ahora, durante la pandemia, durante el confinamiento, en casa, debido al COVID-19. ¿Podéis contar vosotros vuestra rutina? ¿Podéis responder las preguntas, otras preguntas sobre vuestra rutina? Si queréis practicar conmigo, ya sabéis, idiomas ralfer, mi canal de YouTube, o en Facebook, también, idiomas ralfer. ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo, arriba el dedo, os podéis suscribir a mi canal y también a mi página de Facebook. Cuidaros mucho, hasta la próxima. ¡Chao!